Paco Vela, regresados a León, ¿hay alguna información para los que no vayan al estadio y que no tengan televisión restringida, no tengan sistemas de cable, no tengan sistemas satelitales? ¿Hay alguna plaza, algún lugar, el poliforum, a lo mejor, donde se vayan a montar pantallas y puede ir la gente? ¿Algún bar? No, no amigos, no hay hasta el momento una plaza, como en su momento hubo la idea, algunas zonas marginales, pudieron ver el partido, los partidos de la Selección Mexicana. Por lo regular, durante toda la temporada, los partidos visitantes también son pasados por televisión restringida, en León no se veía, no se podía ver. Estamos con la posibilidad de que existan negociaciones para que sea retransmitido, sino directo, la señal del estado de Bogotá llega obviamente a los tres municipios que tienen. Bueno, vamos a estar pendiente de ese tema.